Y el como Maluma Soy un cupido porque Esta es una bebida de San Valentín San Valentín, Día del Amor y la Amistad Está en piernar Como nos ven mundialmente, donde quieran, desde cualquier país que nos vean Como le llaman al 14 de febrero Día del Amor y la Amistad San Valentín ¿Qué otro? Día de los Enamorados Entonces vamos a preparar esta bebida Que está sumamente exquisita Así que comenzamos Yo no quiero hacer lo correcto A esa mierda ya no tengo tiempo No vas a escucharme un lamento A esa puta mierda ya no tengo tiempo Antes de morir quiero el cielo El ciento por ciento Antes de morir quiero el cielo El ciento por ciento por cierto Antes de que muera yo Pienso follarte hasta borrar el límite entre los dos Antes de que muera yo Quiero jugar con mi vida hasta haberle perdido el valor Antes de que muera yo Le meto a él y a quien venga detrás No le temo el dolor Tengo una cuarta Desde hace años pesado Lo voy a aguantar hasta el cabo ¿Y? Voila ¿Cómo lo ves? No Tú no lo vas a probar porque yo soy la mitad del sol El pruebo Así es Así Por favor pruébalo Sabe muy, muy, muy bien Si les gustan las cosas dulces Se los recomiendo totalmente Para conquistar este catorce Para conquistar Tu pareja ¿Cómo se dice? Por aquí van a estar nuestras redes sociales En lo que piensa Y va a estar aquí Me pierdo Y no me deja pensar Así que ya saben Los amantes Los amantes, claro Los amantes Va a estar apareciendo un tutorial Para que vean como suscribirse Y picarle a la campanita Les avise cada que subamos nuevo video Que den like Que den like Que lo compartan con tus amigos Que comenten si si se lo prepararon A su crush o no Mándenos una foto Una foto Vale Pues desde todo Yo me lo llevo Que están chistes Entonces le apelos Por donde puedan Bye No estoy para nada No me puedo casar Antes de morirme Otra piel Antes de morirme Volver a nacer Antes de morirme Mátame Antes de irme Quiero mil de cien Y a ti también Y a ti también Antes de irte Espérame Antes de que muera yo Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no